¡Cantemos en Navidades! ¡Cantemos en Año Nuevo, también a los Reyes Magos, cantando amaneceremos! Renace una ilusión, a llegar la Navidad, ya se ven los claros días, las trullas y algarabías, ya comienzan a sonar. ¡Cantemos en Navidades! ¡Cantemos en Año Nuevo, también a los Reyes Magos, cantando amaneceremos! Renace una ilusión, a llegar la Navidad, ya se escuchan trovadores, con sus cánticos y tambores, en todita la ciudad. ¡Cantemos en Navidades! ¡Cantemos en Año Nuevo, también a los Reyes Magos, cantando amaneceremos! ¡Cantemos en Año Nuevo, también a los Reyes Magos, cantando amaneceremos! ¡Cantando amaneceremos! ¡Cantando amaneceremos! ¡Cantando amaneceremos! ¡Cantando amaneceremos! ¡Ahora vengo primero! ¡Amaneceremos! 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 Amanece el remol 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 Pero seguimos para antes caballero Amanece el remol Dase un pal de la botella Amanece el remol Que entre el peru que es un caballero Amanece el remol Ya lo que estoy esperando no esperemos Amaneceremos Déjame ahora no lo dejes para luego Amaneceremos Amanece y amaneció Amaneceremos Amaneceremos Amanece el remol Amanece el remol